Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a OnRush Vamos a seguir con Star Power y vamos a terminar este segundo vídeo o esta segunda parte Gana con un mínimo de 5 segundos y derribos de enemigos 30 Esto va a estar súper complicado, ¿vale? Vortex para empezar Bueno, en principio lo ideal es conseguir todos los secundarios que podamos para que así se nos vaya habilitando zonas Pero ahora mismo vamos bastante bien porque tenemos el 90% por ahora del juego Así que bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer los 30 derribos La partida anterior que la tengo en el otro vídeo salió regular, la verdad, no estuve muy bien Pero vamos a ver si en esta partida podemos hacer más derribos Ahora con un mínimo de 5 segundos, ¿vale? Vamos a ver si podemos Venga, hasta luego, empezamos bien Empezamos de maravilla Pero yo les golpeo a ellos y no... yo muero pero ellos no mueren No sé, es muy épico, ¿sabes? Venga, a ver si nos damos prisa que tenemos que coger las puertas A ver, a ver si, a ver si nos organizamos Que está un poco... Oh, shit Puta madre, tío Está la cosa un poco revuelta Madre mía, es que me ha rozado, ¿sabes? Y me ha dicho en plan... Que no puede ser Venga, vamos a coger lo de los magnetismo para el ataque en el aire Vamos a cambiar Aunque manejemos un poquito peor este Vamos a ver si por lo menos conseguimos ganar con un mínimo de 5 segundos Vale, hemos ganado con... En principio con 8 de diferencia Vale, pero será de manera general No vamos a conseguir los... Los derribos, seguro que no Porque más bien me están derribando ellos a mí Pero bueno, eso en principio ya... No me preocupen, no me voy a... Venga, primero Otro derribo Vamos a ver si somos capaces de matar a otro Bueno, en este caso es derribar a otro Tengo ahí a ese No Esa habilidad es muy buena Muy buena porque casi que nos obliga O casi que nos echa de las puertas Entonces es muy 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 buena esa habilidad En el aire podemos controlar un poco los giros Y así podemos evitar nuestros siniestros, nuestros propios derribos Oh shit Vamos Puta madre Vale, primer derribo A piñón Otro No Vamos Va a estar complicado hacer más derribos Vamos a ver si ganamos también Lo importante es ganar, resinar la partida Sin más Vale, creo que sí lo hemos conseguido Hemos ganado Por más de 5 segundos O eso creo Yo creo que sí Lo de los derribos es complicado Vale Porque hacer 30 derribos Y tal Tiempo total añadido 20 segundos Es poco porque estamos pendientes de los derribos Pero bueno Otras ocasiones hemos añadido 32 Y lo hemos hecho mejor Pero bueno No importa Dos medallas de oro Subimos al 38 Quizás haya una misión ahora también Diaria que conseguir No, en 16 minutos Vale Hemos ganado ¿Hay alguna más? No Vale Deberíamos de haber conseguido los derribos Pero bueno Los derribos se pueden conseguir Es acumulativo ¿Vale? Conforme vayamos jugando Se acaba consiguiendo Así que no nos preocupa Eso Vamos a contra la pared ¿Vale? Derribos con Fireware Derribos sin visión con Granada Giros hacia delante O hacia atrás ¿Vale? Pues venga Vamos a Nos obliga a jugar con Blade Ya os digo No os preocupéis por ese desafío anterior Que nos hemos dejado Porque es Redundante ¿Vale? O es cíclico O es un bucle Se puede pasar Puedes pasarte varias veces la partida Y se va sumando ¿Vale? Así que no os preocupéis Venga Vamos a hacer Los secundarios De este Que había que hacer Una vuelticita hacia delante Así que necesito Un salto Ya No Necesito saltar Más grande Un saltito Más grande A ver si soy capaz De De encontrar un salto En condiciones Por Dios Ahí Ahí puede que haya algo No ¿A que no encuentre un salto? ¿A que no encontramos un salto? ¿Eh? 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 ¿No me tires? ¿No me tires loco? Siniestro Siniestro Es que Es que Es que Menos mal que me obliga Menos mal que me obliga a coger a Blaze Si no Sería Una putada Hola, estaba haciendo un caballito, que siniestro A ver, vamos a ir tranquilos, tenemos 3 rondas, vale 3 rondas para conseguirlo todo, eso es súper fácil Repito, eso es fácil, vamos a esperarnos ahora, vale Vamos a tranquilizarnos, no queramos hacer ya el objetivo a la primera Vamos a esperarnos y en el próximo salto grande lo intentamos, vale No pasa nada, esperamos a un salto de verdad, vale Esperamos a un salto en condiciones y lo hacemos sin problemas, no pasa nada Ahora sí Primera vuelta, primera cosa conseguida, vale Ahora, ibai sin visión y derribos con fairway, vale Ahora utilizamos el onrush Vale Madre mía, tío Den un expectativo de fuego tras de sí Venga, pues vamos a... Vamos a ver, vamos a hacerlo Vale, ya tenemos hecho Y ahora sin visión con crash back Cada vez que hagamos una vuelta para adelante o para atrás Se queda uno de ellos creo sin visión, vale No Vamos a papelar, vale Tenemos tiempo de sobra, vale Uuuh, me echan fuera, loco Tranquilo, esperamos Y ahora sí No, ahora tampoco Ahora sí, no No Tenemos que hacerlo bien Ahora sí Ya se ha hecho, vale Es una lápida Es una lápida que se deja en el camino Vale Que ciega al enemigo Y se choca al enemigo y se elimina, vale Ahora simplemente tenemos que ganar la partida Vale Vale, solo tenemos que preocuparnos ahora De ganar la partida, vale Que bueno, que no es muy difícil Ahora preparamos otro on rush En la última Y tirando un par de ellos Vale, tenemos el 60% de on rush 78% Tenemos que tener cuidado con eso Que nos echa para afuera, vale Como si nos echara Bueno, como, no Que nos echa del rebufo Tenemos que ir más rápido Vamos Venga Venga Rápido que me quede fuera Es que nos quedamos fuera de la acción Pero eso no es culpa nuestra No es culpa nuestra realmente Si no nos encontramos delante A gente Es complicado Vale, seguimos Tenemos en breve El 100% Vale Utilizamos el on rush Vale, rápido Saltamos Hay que saltar Hacemos truco para ganar el on rush Aunque realmente este gana el on rush Dando la vuelta hacia delante Que no podemos No nos da tiempo Ya esto está casi listo Ya vamos ganando ahora mismo Por mil y algo No, es que aquí es complicado A vuelta No sé si es que lo estoy haciendo mal Solo hacia delante Realmente sería más rápido hacia detrás Ya hemos ganado Vale, me ha tenido grado ahí Porque ya sabía que era el último altuito Y tenía que probarlo Venga Al lío Otro conseguido de manera completa Ryan el MVP con 0 derribos 0 asistencias Mejor puntuación Ni Kau Más asistencia Dos medallas de oro 4.900 de oro on rush Tiempo jugado Recompensa de crédito diaria Hasta dentro de 9 minutos Ya tenemos ese también completo Nos quedan 3 Vale Vamos a ver Giros Hacia delante o hacia detrás Sobrevive en moto 99 segundos Y juega partidas Bueno Blaze Sí, Blaze Porque con Blaze Hacemos los Los giros hacia delante Y hacia atrás Espero que esta vez Al ser un sweet Tenemos que intentarlo Ir por detrás Pero sin dejarnos mucho Vale Porque si no Nos giran el vehículo Y joder Complicado Este si puede ser Esta misión secundaria Si puede ser complicada Realmente Porque Cuidado Ya que en moto Perdemos Perdemos la moto En cuanto nos chocamos En cuanto nos chocamos Así que Vamos con cuidado Para intentar Hacer Los dobles giros Y en cuanto podamos Pues a ver si Somos capaces Los 99 segundos No nos preocupamos Porque Porque Se puede hacer A través del Del sector no completo Imposible Hay que tener mucho cuidado Vale Nos ha hecho el stun Y nos ha tirado Bueno Eso ya sabéis No preocuparse Porque Es cuestión de Intentarlo varias veces Y luego terminar la partida Vale Yo he dejado solo un giros Y no No podía hacerlo Ahora vamos a intentar Completar los demás En los demás Vamos a intentar Completar El desafío Dominguero Que es 99 segundos Encima de la moto Vale Tendremos que asegurar En la segunda vuelta O mejor dicho En la segunda partida Madrid No Que me choco Venga amigo Quítate del medio Tengo prisa Y ya Tú también También te quieren meter Vale Hemos quitado Dos del medio Pero ese Ese que está ahí Tengo delante a varios A ver si utilizo La honrar Eh No, no Ni él se lo cree Sabes Es decir Es que encima Ha saltado Y me ha dado sin querer Cogemos a Dinamo Deja impulsos Para el resto de equipos Ahora mismo Vamos ganando ¿Cómo me ha quitado Un Rath De manera Ahí Vamos No se lo cree Ni él Vamos a por Esos Dos que tienen Ahí Los símbolos amarillos Que son las vidas Que le quedan Vamos a ver Si lo echamos Vale Ahora Oh Pero como me ha derribado Tío Yo sabía que se me iba a derribar Me iba a derribar Me iba a dar Los dolores de cabeza Enforce Que ese ya es Para golpear Vale Golpea más fuerte Que mi vehículo Por eso me ha eliminado Antes Pero tenemos enforce Tenemos ahí delante a dos Tenemos delante a tres Voy a ir por la izquierda A ver si soy capaz de darle A Lucía Que la tengo a tiro Si no voy a Guido Voy a Guido No me voy a cambiar Ahora mismo Tengo El unrush Tengo a Guido A tiro A ver si El niño No puedo No puedo No 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 tengo Ahora mismo No tengo Ahora Ahí está Uno menos Tengo dos Pero están detrás A ver si Los recupero Vale Ahí está Lucía No se ve Nada Ya os digo No os preocupéis Porque no es problema No es problema De la capturadora Ni de renderizar Es cuestión de De cuando hay lluvia Digamos Se pone en este plan Para dificultar El juego Vale Pero no os preocupéis Porque no No es problema De renderización Aquí queda uno Eh Está ahí Que la veo Y la reviento Victoria No me queda otro Victoria Perfecto Pues nada 6 a 0 6 a 0 Los cambios Que nos han quedado ¿Vale? MVP Aroba Con Una asistencia Dos cambios Restantes Mayor Tiempo En modo Capriche Y yo Una asistencia Dos medallas Medallas de oro 11 en total No vamos a llegar A No Nos quedan 1100 Para la siguiente Caja de equipación 10 medallas de bronce Creador de impulsos Vale Ya tenemos La misión diaria Y Giros Hacia adelante O hacia atrás Vale Sobre 10 Moto 99 Ahora Sobre 10 Moto Durante 40 segundos Esta si la vamos A intentar A muerte ¿Vale? Porque 40 que necesito Más Los 99 totales Para el dominguero Vale Pues me van a salvar Un poco ahí La vida Así que vamos a intentar Ir sobre seguro ¿Vale? Sin hacer nada raro Simplemente conducir De manera tranquila Verás como ahora Nada más empezar Nos pegan por detrás Nos revientan la moto Y a tomar viento Y tenemos que terminar Sin más la partida Y ya Pues en otra ocasión Volverlo a hacer Pero bueno Ya sabéis Son Son Misiones secundarias Fáciles ¿Vale? Que tampoco Que tampoco Riders por eso Aguantamos un poquito En moto Y tal Tiempo que aguantar En moto Y ganan la partida ¿Vale? Ya os digo Seguro que ahora Alguien me viene por detrás Me revienta Y todo fácil Y sencillo A ver si no me pega Nadie ahora Por el aire El problema De ir De ir tan adelante Es que Ahora tengo a ellos delante Tengo que seguir aguantando ¿Vale? Tengo que aguantar mucho Cuidado No se ve nada ¿Vale? Ya tenemos ese Ahora necesitamos el otro ¿Vale? Necesitamos los 99 segundos Llamo 40 Y tenemos aquí el corazón Que se nos sale por la boca Así que vamos a ver Si somos capaces de aguantar El resto de tiempo Tenemos que darnos prisa Porque si nos quedamos Muy atrás No me vayas a tirar Si nos quedamos muy atrás Nos echa como de De la partida ¿Vale? Y nos hace el cambio Y nos quita el vehículo Así que Tampoco tenemos que dejarnos Estar muy atrás ¿Vale? A ver si Oh shit Puta madre Vamos tío Que tiempo queda loco Que me va a dar algo Vale Sigo sin completarlo todavía A ver si salta Por favor No, no, no Voy a esperar Vale No lo consigo todavía Vale Ya lo hemos conseguido ¿Vale? Ya podemos ir a fuego Ya podemos ir A muerte Uno menos Con sobrecarga Vamos a ganar la partida Sin más ¿Vale? Vale Otro Perfecto Ya le hemos quitado En medio dos Ahora mismo Vamos ganando De paliza Simplemente Tenemos que ganar La partida ¿Vale? Y ya tenemos Completo Al cien por cien Esta segunda parte La primera no Porque necesitamos Las vueltas Pero bueno Eso es fácil Vais la partida Con calma E intentáis dar Las vueltas Cuando os sentáis bien Son dos vueltas La primera es fácil Nada más Casi empezar Uff Pero Pero la otra Hay que buscar La oportunidad Me han derribado Ya estaba un poco Descontrolado La otra hay que buscar Un poco la oportunidad Que haya un salto Grandote Porque si no Es imposible ¿Vale? Es imposible Venga Vortex Quedan Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quedan seis Vamos a ver Si nos da movida Y vamos eliminando Al personal de delante Vale Quedan cinco Cambios restantes Ahí lo vemos No 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 Me he decidido Para ir al de la izquierda A matarlo Y al final Resulta que al final Me he reventado yo Por la indecisión Tres últimos restantes Ahí tenemos a Jaida Que voy a ir a por ella Ya A ver si puedo Aunque ahora Tira un rush Y es complicado Ir a por ella También tengo a otro Delante a la derecha Tengo varios ahí A la vista A ver si Soy capaz de llegar Vale No la veo No la veo Si No No la veo Quedan A ver si me aparecen Porque ahora mismo No las veo Ahí delante a la izquierda Ya la he visto Voy a por ella En breve tengo Un rush Vemos ahí A Jaida A Jaida Y a la izquierda También tenemos a Meadow Creo Voy a Tirar en un rush A ver si me puedo Llegar por el medio Alguno Vale Y me necesito A uno más Hostia He cogido una lápida Vale Ahí estamos Lo tengo ahí delante A ver si ahora A ver si ahora puedo Darle En una curva Otra vez De milagro Si el objetivo Lo tengo al lado Pero lo que quiero Es que se estrelle Perfecto Hemos ganado Lo hemos empujado A la fin Así que Perfecto Vale Vale Más provocación A ganada Cuatro medallas de oro Super dehesa Y aula Zapador Vale Vamos Ya tenemos este Vale Lo único que nos falta Es los giros hacia delante Y hacia detrás Vale Pero que ya os digo Es simplemente Esperar la oportunidad Y listo Nos quedan estas dos Aires turbulento Que es desafío Con Vortex Así que imagino Que nos obligarán A jugar con Vortex Efectivamente Que además Es un evento Overdrive Y nos va a ayudar A conseguir El evento Diario Que nos dan Punto para comprar Equipaciones especiales Skin especiales En fin Muchas cositas Vale ¿Qué tenemos que hacer? Derivo o resistencia Con turbulencia Derivo o resistencia Con tap down Y rotaciones 360 Vale 360 Rotaciones Es coger una rampita De lado Y listo Así que vamos a quitarnos Los del medio Si somos capaces Ahora en cuanto Le damos una rampa Nos la quitamos ¡Uff! No hemos podido Vale Esa rampa además Tiene un trocito ahí De hierro Que no nos deja hacer eso Vale Hay que tener cuidado Hay que seleccionar muy bien La rampa En la que lo queremos hacer Vamos a seguir con Vortex Aparte porque nos obliga No importa Que vayamos perdiendo Vale Vale Ahora el Arsain Necesita ahora coger la rampa para hacer el giro que lo voy a hacer ahora si puedo no, debería haber girado para el otro lado vale, si, si, yo creo que es fácil, que lo podemos hacer ahora, lo podemos conseguir seguro, vamos a pegar sin prisa podemos estar lentando vea, listo ah, que hay que hacer 3, no me había dado cuenta what the fuck que cojones Madrid, me voy fuera vale, pues tenemos que hacer ahora salto por vuelta básicamente uff, me ha echado otra vuelta uff, sin querer, perfecto que temazo, tío la banda sonora es brutal necesito un giro más pero aquí no puedo hacerlo porque tienen ahí el palo que he explicado antes a ver si hacemos los otros dos que parecía fácil pero no parecen tan fácil, ¿no? vale, aquí ahora uff, siniestro vamos a ver, vamos a ver deja atrás de una estela de disputa de aire y ahora directamente a la edad vale, vamos a ver si somos capaces ya de de darnos vida porque necesitamos hacer un giro más y coger unos rags en condiciones para echarlos porque si no no entiendo a ver si ahora lo hago la última pero necesito no, pues no hemos podido no vamos a poder hacerlo salvo que perdamos ahora si perdemos esta también podemos hacerlo a ver si conseguimos el giro que también se está complicando al final con la tontería a ver cogemos ahora una rampita vamos a intentarlo ahora por la derecha creo que aquí hay una rampa que podemos acceder aunque sea casi a dolor o que nos caigamos mal no, no voy a poder bueno, da igual si nos ganan ellos eso no me preocupa para mí que nos ganen ellos nos dan igual quiero primero hacer que lo voy a intentar hacer ahora no, es que es siniestro es que no puedo hacerlo necesito hacerlo necesito meterme en la rampa y una vez que esté dentro de la rampa salirme un poco vale, hemos salido derrotado vale, no me preocupaba era lógico y si pierdo esta también me da igual vale porque si no no voy a poder hacer el 360 ni lo otro a ver si podemos hacerlo ahora no no, no es que no no lo tiramos no no hacemos los dos vale derivo de asistencia con tu no derivo de vale hemos conseguido el primero pero necesitamos ahora también el giro vale ahora sí perfecto como os he dicho nos salimos un poquito de la rampa antes y listo no vamos a conseguir el touchdown pero bueno no pasa nada son 50 además la partida ha sido rara porque no nos hemos encontrado no nos hemos encontrado apenas gente no hemos sido capaz de echarlo ha sido rara ha sido una partida un poco rara venga 6 medallas de oro a ver a pesar de haber sido una partida rara hemos conseguido muchas medallas 40 de experiencia nos queda para el siguiente nivel y ahora vamos a abrir digamos de despedida del vídeo vamos a abrir todas las todas las cajitas de equipación vale nos quedan derivo de asistencia con touchdown no lo hemos hecho pero que es una tontería vale es cuestión de jugar un par de veces más y ya está captura la zona 15 zonas hay que capturar pues dinamo por ejemplo vamos a coger el dinamo que es un coche que se me da bastante bien y ahora vale acá captura la zona vamos al lío ahí están todos se han dejado todos un poquito delante no que ha pasado no loco madre mía a ver ya nos han reventado empezamos bien no hemos cogido ni un punto empieza la partida flama venga seguimos con dinamo no importa hay que coger 15 puntos es que hay que cogerlos todos no, no llego hay que cogerlos todos va a estar complicado no me tengo que dar vida que si no no llego es el aplasto sí, aplastado vale, perfecto a ver si empujamos la moto a la derecha y cogemos ahí esos dos puntitos vale ya tenemos una de 15 no sabemos cuántas zonas realmente vamos a llegar a conseguir vale un derribo necesitamos quitarnos gente desde delante y más si son del otro equipo vale nueva zona he tirado ya el rush para situarnos en la zona y la cogemos vale venga entramos en la zona 4 segundos eh amigos entra en la zona vale zona capturada 2 de 15 perfecto vamos a darle a esta morralla porque si no hasta luego hasta luego voy a la hemos liado grandísima cayendo ahí debajo esperarme 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 loco esperarme necesito entrar en la zona tío ahí está necesito cogerla para conseguir para conseguir esa submisión vale perfecto otra zona capturada ya van 3 necesito quitarme morralla del medio o mejor necesito darle a la morralla para coger nitrons si no no tiro la morralla no cojo nitrons y no me sitúo en la zona vale zona capturada ya tenemos 4 aunque en la partida tenemos 5 vale porque la primera no pudo estar en la brecha y no la pude conseguir me caigo voy a todo lo que puedo dar necesito llegar no voy a llegar no voy a llegar tampoco no llego vale victoria y no llegamos a esa última va a estar complicado porque solo hemos capturado 4 necesitamos capturar una media una media pues de 5 una media de 5 si van a ser un torneo de 3 una media de 5 mvp con 3 derribo que eso no es importante vale otra caja de equipaciones ya tenemos 7 cajas ya tenemos 7 cajas consigue el nivel 41 del jugador si tenemos que ganar overdrive que en este caso no nos vale vale vamos a seguir a la siguiente lockdown con dinamo vamos a encontrar ok venga vamos a vamos a vamos a por la captura de zona vale tenemos que darle a la morralla que nos quedamos sin nitro un poquito más vale primera zona oh mierda primera zona capturada vale perfecto que coraje tío podríamos haberlo capturado ahí oh sinistro sinistro como me ha empujado tío como realmente no me ha empujado realmente me he salido yo para darle a él pero pero he hecho un poco ahí la cagada tenemos que darnos prisa que como coja la zona sin mí no voy a conseguir esos 100 puntitos que necesitamos ahí venga date prisa coge la zona vale un derribo puede que eso sirva para coger zona vale levantamos la zona ahora a ver si entres en la zona vale otro aplastamiento vamos vamos a tirar este fuera aunque quizás no cojamos esta zona por culpa de echarlo y al final vamos zona capturada ah bueno parece que me la han contado creo ¿no? o no creo que no no me la han contado es verdad que al final por capturar zona hemos perdido esa tienen ellos más vamos a pegar frenamos sin más no venga no 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 la cojas sin mí estoy ayudando ahí a reventar al personal que va no vamos a poder conseguir la no vamos a poder conseguir la secundaria si ayudamos al equipo a ganar es difícil conseguir todas esas zonas salvo que haya a lo mejor cuatro partidas si hay cuatro partidas sí podemos conseguirlas pero si hay tres es que hay que coger si hay tres hay que coger casi todas casi todas las zonas tienes que estar metido y realmente pues es complicado estar en todas las zonas porque tienes que ayudar a defender tienes que ayudar a empujar en fin tienes que ayudar a muchas cosas no llego no llego no llego zona perdida ah no mira me van a esperar me van a esperar me van a esperar vale perfecto otra zona acogida hay otra zona ahí delante repareciendo vamos a darme vida vamos a evitar esta morraya venga estamos en la zona perfecto estamos en la zona a ver si la capturamos hay gente dentro tío dos motos a ver que mierda no 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 lo cogen ellos la cogen ellos uff hola mi equipo estoy solo estoy solo ayudarme no no me ha ayudado para que van a ayudar perdemos esta zona también esta zona está perdida también salvo mi largo esta zona está perdida salvo mi largo loco frenar un poquito vale hemos cogido la zona a ver si me lo quito de medio complicado darle ahí en la moto tampoco me la puedo quitar uff madre mía no vemos nada vale está lejos está lejos y yo tiro los ras para posicionarme ya y a ver si en cuanto me posicione oh mierda venga la cogemos zona capturada me la contó a mí vale si cojo la última zona si cojo la última zona en la siguiente necesito coger 5 vale si no tenemos que estar en todas al fin y al cabo entonces bueno vamos a vamos a intentarlo que podemos genial que no podemos que nada no pasa nada ya te veis como se hace es cuestión de repetir una y otra vez y ya está vale perfecto ahora necesitamos coger 5 creo eh 5 y ahora ya tenemos completo esto y la secundaria también completa mayor tiempo en zona 53 y 53 en comparación 74 claro yo tengo más yo también tengo más abajo pone comparación vale 13 rayas a la siguiente partida ya la siguiente ya tenemos el nivel 41 creo frenador de impulsos coche derribos o ese está chulo el de la derecha no pasa nada por el evento vale la última creo no final efectivamente 5 puntos tengo que coger sin más vale 5 puntos tenemos que estar en la brecha tenemos que utilizar el on rush bien 5 puntos contra el ophnes elefante molón al lío vamos a capturar la zona vamos a darnos mucha vida vamos a ver si nos ponemos morralla adelante porque tenemos que empezar a coger impulsos ahí perfecto toda la morralla que nos llevemos por medio impulso que nos llevamos y no no me derribes no me derribes tío pierdo zona pierdo zona seguro como cojan zona sin mí ya tengo que ir forzado a coger todas zona capturada por lo tanto o cogemos las 5 zona restante o no vamos a conseguir la submisión estamos muy para atrás estamos muy para atrás derribo nos ha llegado la barra vamos a darnos risa no vamos a llegar es que no llegamos no llegamos no no se nos queda fuera se nos va a quedar fuera como me cogen los compañeros sin nosotros pues nada ya no podemos conseguirlo vale ya simplemente vamos a ganar y ya está hay que estar un poco metido en la partida y jugar varias veces hasta que seas capaz de conseguirlo vale no es difícil para nada simplemente tener la suerte de estar delante cerca del punto yo por ejemplo tengo la X pulsada llevo casi con nitro toda la partida y no llego ahora mismo no llego tengo los runs ahora se lo voy a tirar aunque ya nada un poco igual simplemente por colaborar con la victoria y acabar rápido vale zona capturada vale a ver si la aplasto no otra zona nueva a ver si llegamos uff no me meto ahí en medio madre mía que liado me he chocado no veo nada no veo nada no veo nada ni puedo colaborar ni nada vale ya no importa ya no importa si es que ya realmente uff nos han echado realmente ya no importa estar en la zona ya simplemente importa echar a la gente por haber colaborado en anterior partida echando a la gente no he cogido zona vale pues ahora voy a seguir igual voy a seguir cogiendo zona cuando pueda cuando no echo gente y ya está y ganamos la partida y ya sabéis como capturar la zona simplemente metiendo o tenéis que meter en 15 puntos no es fácil tampoco es difícil simplemente jugando un par de veces soy capaz de de conseguirlo con un par de honras buenos y tal lo cogeis no zona capturada no me preocupa y ahora en cuanto pueda tiro el honras me sitúo ahí delante capturo la zona madre mía vaya vaya como me ha caído encima vaya como me ha caído encima me ha capturado otra zona perfecto otra zona que nos capturan nada vamos solo necesitamos dos zonas más yo tengo ya un rush lo tiramos una asistencia tenemos que ponernos cerca ya yo creo que ahora llego no llego no no llego no 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 otro tratamiento no tío no sé dónde está la zona hola joder voy más rápido que la zona vale la cogemos perfecto la última la última zona vamos a dar en la vida vamos a reventar a esta morra ya para llegar de velocidad ahí está ahí está ahí sí lo reventamos lo aplastamos y la zona ya es casi nuestra ahora en cuanto se meta ahí victoria perfecto bueno pues ya sabéis hemos cogido al final creo que 14 o 13 zonas y simplemente había que estar en la zona vale el problema es que muchas veces hemos empezado muy atrás hemos hecho varios derribos pero bueno no ha ido mal del todo MVP con 4 derribos zonas capturadas 3 más zonas capturadas Nikao 5 nivel 41 tenemos 9 cajas y vamos a vamos a abrirla las 9 cajas aquí en un momentito y terminamos el vídeo perfecto pues nada tenemos ahí para snow estas dos lo vamos a jugar también y lo vamos a subir vale vamos a abrir la cajita para finalizar el vídeo común 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 nada vamos a abrir otra vamos a buscar cosas raras o poco común wow es ese pico tío vamos a abrir otra común común poco común no me gusta mucho vale vamos a abrir otra está chula también la animación de abrir las cajas dos lápidas nada vamos a abrir otra nos quedan 5 a ver si nos toca algo más épico esta animación esta animación es chulísima común 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 pues nada abrimos buscamos cosas raras ya que las comunes y eso pues valen un poco dinero se pueden comprar también con dinero del juego común común y común y además tenemos duplicada pues ya hemos abierto eso por lo tanto algunas salen duplicadas y también te dan dinero Canadá poco común y poco común tan chulas estas dos voy a equipar voy a equipar las dos vamos a abrir que nos quedan dos ¡buah! el del medio es la leche venga abrimos la última vale bueno pues no no nos ha tocado mucha cosa bueno vamos a dejarlo aquí ya sabéis si os está gustando con ras dadle a like compartir suscribiros que bueno que así me ayudáis a mí y ayudáis a subir un poquito el canal así que hasta el próximo vídeo ¡nos la vemos!